Mi nombre es Emelda López Sánchez, soy comadrona. Empecé desde que yo tenía 18 años, tengo como 20 años aproximadamente de ser comadrona. El mayor reto es enfrentar los problemas, la discriminación por medio de las diferentes personas, por ejemplo personal médico, entonces eso es lo más desafiante que hemos tenido y hemos enfrentado muchas luchas y como comadrona ha sido un reto para nosotros a que nos reconozcan nuestros derechos de ser comadrona. Durante que he estado en ACAM aproximadamente como 100 partos o más de 100 partos. En mi tiempo libre pues me gusta estar con mis hijos, igual tengo otras cosas como tejido y costura, eso es lo que yo hago en mis tiempos libres. Sí, he visto una complicación muy fuerte que pues en ese momento sentí que la persona se iba a morir, pero gracias a Dios pues esa emergencia se resolvió. Dios me ha dado la sabiduría, lo necesario y ha aprendido nuevas habilidades para poder atender esas emergencias. Lo más impactante son las hemorragias, es cuando uno como comadrona en ese momento tiene que actuar de inmediato para salvar la vida de la mujer. Eso depende de las habilidades que uno tenga, aproximadamente como entre un año y dos años se puede aprender a ser comadrona, depende de cómo uno va adaptando y aprendiendo las nuevas habilidades. Lo más desafiante es cuando hay riesgos, sobre todo cuando hay una hemorragia y lo más satisfactorio es me quedo tranquila porque he estado salvando las vidas de muchas mujeres que se han complicado, no solamente una, sino varias mujeres que se han complicado y se ha resuelto y eso es lo que me complace y me gusta este trabajo. Gracias por ver el video.